A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Más gracias Videlquis por estas recomendaciones y por tu comentario de esta terrible enfermedad que nos está azotando Ojalá, como dije al inicio, que todavía en República Dominicana no sea determinado en ningún caso Ojalá que no llegue hasta aquí Nosotros vamos a hacer contacto ya con nuestro capitán del barco, nuestro primo Roberto Neris, que ya está con nosotros Buenos días Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, hola, buenos días a Videlquis y a todos los que están conectados con nosotros A través de Telenor, Canal 10, Canal 310, nuestra plataforma en YouTube Señores, miren, aquí en Estados Unidos apenas acabo de llegar y la gente reportándome Que ya están suscritos al canal y que esperan llevarse esos 100 dólares Y este próximo 30 estaremos sacando, ¿no? Todo va a ser hecho en vivo en el programa Todos los nombres de las personas que están suscritos al canal de YouTube en este mes de mayo Y vamos a sacar un ganador o ganadora A esa persona lo vamos a contactar por la misma vía de YouTube Y les estaremos haciendo llegar sus 100 dólares Así que si todavía no te has suscrito Hazlo, como estuvo diciendo nuestra compañera Paola Miren, ya entrando en materia Primero dándole las gracias, papá Dios Que me da la oportunidad de poder haber llegado sano y sal A Estados Unidos, específicamente aquí a Nueva York Y les cuento que salía el viernes, el sábado El sábado a las 4 de la mañana Para tomar un vuelo hacia Nueva York Y llegué apenas ayer domingo Ya en la tardecita Las líneas aéreas Bueno, ¿qué poder decirle a ustedes de las líneas aéreas? Ya tenemos la experiencia de JetBlue En este caso la línea Delta A la cual consideramos que es una línea estable Y quiero seguir pensándolo Ya que tengo muchos años viajando por esta línea Pero el sábado cuando fuimos hasta la terminal Del aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez El aeropuerto de las Américas El vuelo lo suspendieron previo a lo que es el abordaje Pues ahí nos reubicaron en un vuelo con escala a Filadelfia Y de Filadelfia a Nueva York Pues les cuento para no cansarle la historia en televisión Que cuando llegamos a Filadelfia El vuelo que venía hacia Nueva York También se canceló Tuvimos que llegar prácticamente gateando Nueva York Pero gracias a Dios Ya estamos aquí Un poquito cansados Por eso no comencé Desde primeras horas del programa Pero ya Vamos directamente con las informaciones que tenemos Le he estado dando seguimiento a ustedes Y como siempre haciendo un trabajo excelente Aún en mi ausencia física Aunque estoy conectado vía esta plataforma Miren Yo tengo una imagen Que la hice yo mismo Con el celular Señor director La que le envié No sé qué número le puso Déjenme ver qué número le puso Esto da pena y vergüenza La imagen que ustedes van a ver Es en la esquina Del palacio O la dirección regional del nordeste De la policía nacional Si bien es cierto Que vivimos quejándonos Por el tema de la policía De que la policía El maltrato Las condiciones Etcétera No, no, ese no señor director La que le envié La imagen es Déjenme ver Le voy a decir ahora Espérese Espérese señor director No se me desespere Ahora mismo le digo La imagen cuál es Ah, pero usted no la numeró Señor director Fue la primera que le envié Le estoy poniendo un punto Señor director José Para que la tenga ahí Esa imagen Señor director Para que, por favor Miren Esta imagen Está en la calle Salcedo Esa misma Es en la calle Salcedo Esquina María Trinidad Sánchez Poco conocen Poco conocen Que esa calle Donde está La dirección regional De la policía Nacional De Norreste Se llama María Trinidad Sánchez Esa es la calle Que sale Allá A la Intersección De 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 la Pangola Digo De la De la De la calle La Palma Y la calle Nino Rizet Cuando uno va Hacia Los Riel Esa calle Que Que hace esquina Con la calle Salcedo Que es la que está Rodea El El palacio De la policía Nacional De la división Noreste De la policía Miren Cómo está ese hoyo Ese hoyo Es un cráter Atención A nuestro alcalde Que lamentablemente La imagen la tomé Luego de la visita Del alcalde Si no se la hubiese presentado Al alcalde Sincronía de las Rosas Y a las mismas Autoridades A la gobernadora Al mismo senador A las autoridades De De ministerios De horas públicas Y comunicaciones Ese hoyo Ahí puede Entrar un vehículo Y se va por ahí Pero un motorista Es una muerte segura Además Que sirve como foco De contaminación Porque la gente Muchos dominicanos Que somos Mal educados Lo que hacemos Es cuando vemos Este tipo de De hoyo Comenzamos a tirarle basura Entonces yo creo Que las autoridades De San Francisco De Macorís Ahora que se hizo Y una estrategia Que el gobierno Está haciendo Ustedes lo estaban Conversando Con la presencia El presidente Se ha puesto Los pantalones Ya tenía la información De esta De este mini Consejo de gobierno Vamos a decir así Y ha puesto A los ministros Y directores Que forman parte De su gabinete A trabajar A volver Como si estuvieran En campaña Bueno No se sabe Si esto hace resolver Problemas De la provincia O es Asunto de campaña Electoral Pero de cualquiera De las dos formas Aprovechen A estos medios A nosotros Que le llevamos Los problemas Para que ustedes Los solucionen Se los ponemos En bandeja de plata Se la ponemos De mamita La bola Y yo creo Yo creo Que Voy a pasar ¿Verdad? Y a poner la duda Que las autoridades Entiéndase El alcalde La gobernadora El senador Los diputados Los ministros De obras públicas No saben De este hoyo De este cráter Que está ahí En la calle Salcedo Esquina María Trinidad Sánchez Y no se ha reparado Por eso Entonces Agradezcan Que nosotros Hacemos ese trabajo De investigación De levantamiento Y le llevamos Estas imágenes Para que ustedes Las puedan solucionar Eso Uno acaba Ya Solucionado Eso Pero el peligro Que representa Para los policías Para los policías Para los transeúntes Y para los Que andan En vehículos Miren ustedes Este hoyo Un asunto Que eso se soluciona Con nada Atención Mi hermano Mi amigo Ingeniero Iván Estollado Que está solucionando Muchos problemitas A través de sus buenas Relaciones Con el gobierno Y con las autoridades Locales Atención Alcalde Situenes de la Rosa Anote su mirada Y solucione Este problema Que ha provocado Accidente Y ha provocado Muchas Muchas cosas negativas Para la policía Nacional La policía El general Se lo va a agradecer Miren ahí Eso es la calle Salcedo Esquina María Trinidad Sánchez En la esquina Del cuartel De la policía Nacional De la dirección Noreste De la policía Nacional Así que Vamos a ver Si solucionan Esta Esta situación El otro video Para ya Terminar Mi comentario Señor Fue ya Que usted Colocó De la policía Señores Ay que Nuestra policía Que vamos a hacer Miren ustedes Como la policía Esto es Esto está Circulando Este video Eso fue en Barahona Donde la policía Fue a incautar Unas bocinas Y terminó En tiroteo Porque la gente No coge corte Con la policía La gente No respeta La policía La gente Ya le perdió El temor A la policía Y lo está enfrentando Y fíjense Ustedes Este tiroteo Que se armó Gracias a Dios No se reportan Ninguna víctima Fatal Pero esto No puede Seguir sucediendo Mira ahora Recientemente Le pusieron Las cámaras A la patrulla Ojalá Y sigo como asesor De nuestro presidente Luis Abinader El tema No es ponerle Las camaritas Muy bien Excelente Felicidades Las camaritas El problema Es el siguiente Uno Que funcione Dos El mantenimiento Repito Abro Paréntesis Comilla El mantenimiento De esas cámaras Que si una cámara Esa se daña Se repare Que si una cámara De esa Se daña Tengamos Piezas Para repararlo O un técnico Que la pueda reparar Porque el problema De la policía Es Que son gente Que nada más Saben darle para allá Miren ustedes Las camionetas Como están todas Anterioradas Los motores Arrumbados Muchos motores Entonces el tema Es el mantenimiento No ganamos nada Con ponerle 10, 20, 50, 100, 500 cámaras A las patrullas policiales Excelente Eso es parte De la reforma policial Aplauso El tema Es el mantenimiento Que cuando se daña Una cámara De esa No se haga de servicio Porque entonces Estamos en nada Estamos en nada Así que Esas camaritas Como los vehículos Como los motores Como las computadoras Como todo lo que usa La policía Debemos de darle Mantenimiento Así que Atención Presidente Luis Abinader Ministro Chubasque De Interior Policía Felicidades Excelente medida O sea Cumplimiento Con lo que ya Habían prometido Parte de lo que es Esta reforma policial Pero si no tenemos El mantenimiento De esos Equipos técnicos Tecnológicos Lamentablemente No estamos Haciendo Nada Paola Mira Roberto Ya que tú estás Hablando de la policía Y hablabas De los vehículos De la policía Me recordaba Ahora mismo Cuando estaba Mi país seguro Llegando a la provincia Duarte Pues Frente al cuartel Pues habían Alrededor de Veinte Treinta Camionetas Duraron alrededor De quince días Ahí tranquilito Hasta Que vino Mi país seguro Pero Roberto Yo no he visto Todas esas guaguas En la provincia Duarte En San Francisco De Macorís Entonces cada vez Que se hace Cualquier cosa De la policía Tú presentan Tantos motores Tantos vehículos Pero donde están Serán Roberto Que las mismas Se las llevan A diferentes Pueblos De República Dominicana Y hacen el aparataje Vámonos a la pausa Señor director Ya ha llegado El toque del mediodía El primonérico A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quince hay diversión El toque del mediodía El toque del mediodía